En el programa de esta semana, Opel Insignia, Volkswagen Arteon y Ford Bronco brillan con luz propia. Ellos serán los protagonistas de nuestro apartado de lanzamientos. China conquista la pista de pruebas de CD-RAS. Nuestros probadores testan el DFSK F5 del grupo Dongfeng, un coupé deportivo que enamora por su moderna silueta, completo equipamiento, pero sobre todo por su precio. Charlamos con el piloto portugués más querido del campeonato gallego de rallies. Ricardo Costa se sincera en CD-RAS y nos desvela todos los entresijos de su nuevo Hyundai R5. ¡Arrancamos!